El joven violinista tiene 13 años. Lleva seis años dedicándose al violín, que sin ser su única afición, se ha convertido en toda una pasión para él. Además de ser alumno del conservatorio, desde hace un año colabora con la Orquesta Sinfónica Internacional de Ceuta, o CISO. Desde el año pasado estoy tocando en la orquesta CISO, ya que Eduardo pidió colaboración a alumnos del conservatorio y me ofrecí, la verdad, que muy bien. Desde entonces, en cada encuentro aquí en Ceuta con la orquesta voy y la verdad es que aprendo mucho. Este verano ha realizado durante diez días un curso de verano en la Escuela Internacional de Música de la Fundación Princesa de Asturias en Oviedo, que le ha ofrecido una oportunidad única de perfeccionar su técnica y asimilar otras formas de entender el arte y la música. Y lo descubrimos cuando mis padres, junto con mi profesor Miguel Ángel Chamorro, aquí de Violín, pues buscaron para mí unos cursos de tecnificación para mejorar mi nivel y mantenerme durante el verano. Y entonces cuando encontramos estos cursos nos dimos cuenta de que eran de alto nivel y que me podían ayudar un montón. Entonces, pues solicitamos plaza, suerte que pude encontrar plaza y nada, hace diez días estuve allí en los cursos y la verdad es que aprendí un montón con profesores de muy alto nivel. Como colofón del curso y en un acto que cerraba la clase magistral del maestro Aronza Pico, Rodrigo ha disfrutado de una oportunidad participando en una audición que presidió en un acto cerrado la reina Doña Leticia. Aronza Pico, un gran clavecinista y historiador de música, de música antigua, pues solicitó violinistas para tocar en una conferencia que le iba a dar sobre música antigua y yo me presenté a ella allí en Oviedo y nos hizo como una pequeña prueba con unas obras que él nos había dado y pues me cogieron para tocar. En un principio yo pensaba que simplemente iba a ser en la conferencia, iba a tocar allí en el Museo Arcológico, pero en última hora me dijeron que iba a asistir la reina y sí, ese día asistió a la conferencia, tocamos delante de ella y bueno, pasamos el rato. Una actuación que tuvo un carácter especialmente emocionante, pero que supo afrontar como todo un profesional y que salió excelentemente. Estaba muy emocionado cuando me lo dijeron porque siempre la había visto en la tele y nunca me iba a imaginar que iba a tocar delante de ella, pero también estaba bastante nervioso cuando salí al escenario y la vi tan de cerca. La verdad es que impone, pero al final era como una actuación más y la afronté como eso. Rodrigo tiene claro que quiere dedicar su carrera a la música estudiando para convertirse en un profesional de alto nivel. En este momento yo ahora mismo lo que me quiero dedicar, yo quiero tocar el violín, quiero estudiar música y ahora mismo no pienso en ninguna otra cosa más que me atraiga tanto como la música. Siempre hay otras cosas que también me gustan y tal, pero ahora mismo es lo que me quiero dedicar. No creo que en un futuro cambie de opinión, pero bueno, nunca se sabe. Ahora le quedan unos días de descanso para disfrutar también del verano antes de acudir a la siguiente cita del aciso que está prevista para mediados de agosto. Aún mucho, si era la primera vez que salía y claro, en la primera vez que salía...